... Segunda parte del Turismo Nuestra Industria en Costa del Sol Televisión. Aquí continuamos apostando por nuestra primera industria... ...pese a que el COVID nos lo siga poniendo difícil. Decirles que en el programa de hoy nos dejamos acompañar... ...gracias a la sabiduría y a la experiencia de dos expertos en materia turística... ...como son Juan Carlos Cabrera, técnico municipal de turismo... ...del Ayuntamiento de Benalmádena, junto con José Miguel Bordera... ...exdirector de hotel y también asesor de turismo en el Ayuntamiento benalmadense. En nuestra primera parte, si ustedes han llegado tarde a nuestra cita... ...hemos intentado sobreponernos un poco a la situación de agotamiento... ...en el que nos podemos encontrar ante la ida y bajada, bajada y subida... ...de la pandemia con una variante o con otra y con las estimaciones... ...que cada dos por tres se van poniendo de manifiesto en un sentido o en otro. Y ahora, en esta segunda parte, queremos atisbar cómo puede ser el año venidero... ...ojalá que, como decíamos al principio, sea un año del antes y después... ...y que ofrezca una solvencia y unas expectativas mejor de cómo se nos va este año. Que, por cierto, antes de pasar a ese nuevo año, están las fiestas navideñas... ...el puente ya ha quedado reflejado con unas estimaciones de ocupación turística... ...y de presencia de turistas o visitantes nacionales en la Costa del Sol, notoria... ...pero por delante tenemos las fiestas navideñas que parecen, no sé, cogidas por una pinza... ...a tenor de las circunstancias en las cuales nos encontramos subiendo los índices de contagios. ...como atisbáis, Juan Carlos y José Miguel, cómo pueden ser estas fiestas navideñas. Prudencia. O decadencia. Sí. Sobre todo, autoprotección. Riesgo por parte de los empresarios que siguen manteniendo las pocas iniciativas... ...que se están generando con alguna que otra cena cotillón de hoteles... ...que incluso se están anunciando en algunos medios. ...o de restaurantes, ¿cómo estáis viendo esta pre-navidad? Yo, a tenor de la entrevista que se le hizo al alcalde, a Víctor Navas... ...en esta misma casa, creo que el pasado fin de semana... ...y que él ha divulgado a través de Facebook y tal... ...pues Víctor, el alcalde, manifiesta que las perspectivas para la hostelería... ...hay que significar que no es lo mismo hostelería o hotelería, aunque la mayoría lo confundamos. Restauración. Pero él habla para la hostelería, dice que las perspectivas navideñas son buenas... ...y yo, con todos los reparos del mundo, pero no tengo por qué ponerlo en duda... ...porque entiendo que el alcalde está mucho mejor informado que yo... ...pero sinceramente, ojalá que sea así. Lo que pasa es que eso choca con lo otro que estábamos hablando, de que se están anulando... ...muchas cenas, muchas comidas, muchas salidas. No quiero imaginarme qué puede ocurrir por la costumbre actual, no la antigua. Todos sabemos que el día de Nochebuena era un día tradicionalmente familiar... ...y la gente se reunía en las casas con la familia y normalmente no se salía después. Pero ahora eso ha cambiado. Y ahora, pues, cenan las familias en casa y después los más jóvenes. Y a veces los menos jóvenes, pues, salen a tomar copas por ahí. Esto ya es habitual. Entonces, no quiero imaginar que eso se pueda producir el día 24. El día 25 es un día más recogido, no hay problema. Y luego ya, el día 31, pues, lógicamente, tú escuchas en la prensa, en la radio... ...o lees en la prensa o escuchas en la radio los anuncios que están haciendo... ...determinados establecimientos para la fiesta de Nochevieja, como toda la vida se han hecho. Entonces, ¿cómo se va a plantear esa fiesta? ¿Cada uno llevará el certificado de vacunación en la boca cuando vaya a entrar allí para que le marquen? Yo qué sé, ¿llevarán mascarilla? ¿Tomarán el cava con una pajita a través de la mascarilla? ¿En barra? ¿En mesa? No me lo imagino eso. Entonces, con esta situación que estamos, yo con todos los respetos a mi admirado alcalde... ...por sus buenas previsiones que tiene de cómo va a funcionar lo de la Navidad... ...yo, sinceramente, tengo serias dudas porque veo que va a ser muy difícil manejar una situación como esta. Esta es mi opinión. Juan Carlos, ¿cómo ves tú el panorama Navidad? Bueno, yo es que hay que diferenciar dos cosas. Una, lo que es el tema turístico nuestro, evidentemente no va a estar bien. Es verdad que venimos de un fin de semana donde las perspectivas de ocupación... No, no, la ocupación que hemos tenido ha estado en torno al 62%. También es verdad que el periodo anterior del 19 era del 70%, pero también es verdad que la previsión era del 50%. Por lo tanto, no hemos quedado en el 62%, hemos salido un buen fin de semana. Hablo de lo que es hotelería. Eso, evidentemente, desgraciadamente no lo vamos a tener. Aunque hay varios hoteles que mantienen su fuerza, que mantienen luchando, a mí me ha llamado poderosamente la atención este año un hotel emblemático del cual era el director general de S. Cadena, que es el P. Espada, este año ha anunciado Cotillón. Sí, señor. Las fiestas de Cotillón del P. Espada han sido emblemáticas en la Costa del Sol durante mucho tiempo. Así es. Han desaparecido y este año lo anuncian. Entonces, no sé cómo lo harán. Entonces, que es incombiable, por otra parte. Totalmente. El empresario que está abierto quiere salir adelante. Claro. Pero bueno, vamos a ver cómo... En cuanto a la pequeña hostelería... Tampoco se ha prohibido nada por parte de las autoridades a que no se organicen fiestas. No, no tiene. Que esa será otra parte a analizar. No tiene por qué de momento. Pero quiero decirte que en cuanto a la hostelería pequeña, la hostelería local, del arroyo de la miel Benalmadena, mientras que a la sociedad benalmadense de arroyo coste, tal, le quede músculo económico, podrá seguir eso funcionando. Pero ese músculo va bajando. Claro. No aguanta. Porque bueno, han trabajado seis meses, la gente tiene un poquito de dinero, el ahorro del señor de la caixa, o sea, eso sí va a estar ahí. Eso sí, eso va a estar ahí. No cabe más. Pero lo otro, nosotros lo gordo es lo otro. Sí, pero... Ese hotel cerrado, ese sentido Benalmadena, Tritón, no sé qué, Riviera, está todo cerrado, Benalmich. Oye, quiera que no, eso mueve mucho. Porque claro, eso no es solo el restaurante Emilio, o Papaeri, o quien sea, ¿no? Eso es tu operación autocar, estasis, tienda, es lo que mueve el turismo. Pero no puede ocurrir con relación al comportamiento y a la actividad que haya en Navidades de un tipo festivo, pseudo turístico. Y va a estar la plaza de la mezquita, llena y todo. Perdóname, que sea comida para hoy, pero hambre para mañana, porque se sabe que después de cada situación social de cierta masa, luego viene un repunte. Seguro, seguro. Y hablando del nuevo, pasemos las Navidades, viene Año Nuevo, fiesta, cotillón, viene Enero. Enero, posiblemente, ante estas relaciones sociales, turísticas, familiares, como queramos, se va a notar posiblemente esa circunstancia de gente conviviendo, relacionándose. Pero es que tú no puedes cerrar el país. El país, Madrid, no se cerró y se escapó. O sea, yo puedo... O sea, lo que no hay que hacer es sacar las cosas de sus límites. Tú no puedes coger y decir, otra vez a cerrar todo el mundo. No, porque entonces te carga la sociedad, te carga la economía. ¿Qué impone ese equilibrio? ¿Qué impone ese equilibrio? Pues no me va a decirlo. ¿Qué impone ese equilibrio? Un gobierno central. Un presidente, un gobierno central, que tenga las ideas claras y que sepa lo que hace. Ha citado a Madrid, Juan Carlos, ¿no? Hoy el Washington Post, no sé si lo habéis leído, el Washington Post hace un elogio impresionante de Isabel Díaz Ayuso. Lo que le faltaba al casado. Pues en el Washington Post sale hoy. Y habla de la eficaz gestión que está haciendo de la pandemia. Ah, mi amor. Porque digamos que todo el enfoque de Isabel Díaz Ayuso en Madrid es intentar perjudicar lo menos posible precisamente a la industria turístico, hotelera, restauración. Es decir, el ocio. Intenta poner reglas, intenta poner normas, pero no intenta cerrar a cal y canto como se ha hecho sin ninguna consideración. En la revista Preferentes salía un artículo también no hace mucho hablando de lo mal que lo ha gestionado este gobierno que ha penalizado, que ha demonizado a la industria turística. Cuando dice, bueno, cuando debería tener, para empezar, debería tener en un país eminentemente turístico como este, debería tener un ministerio exclusivo de turismo. Por ejemplo, para empezar. Y segundo, debería dársele la importancia que supone su aporte al PIB nacional, al Producto Interior Bruto. Y sin embargo, es todo lo contrario. Están cuestionando el turismo que si cumple criterios de sostenibilidad, que si no se... tonterías. Es decir, el turismo es como es y es lo que hay. Hay que reglamentarlo, regularizarlo, organizarlo, pero lo que no se puede es demonizarlo. Y es lo que están haciendo. Y con políticas de Estado. Claro. Hemos llegado al fin de año, se nos presenta enero. ¡Pum! Enero. No sabremos con qué índices. Seguramente estaremos algo fastidiados en cuanto a la incidencia de la pandemia. Pero en la segunda quincena de enero tenemos Fitur. Y la vida sigue. Yo no sé si igual o distinta. No, no. Hay que seguir igual. O sea, yo... Y en cuanto al municipio, lo que es el Ayuntamiento de la Almadena, lo tiene clarísimo. Nosotros vamos a seguir asistiendo a las ferias. Presencialmente, equipo muy reducido. Sobre todo donde termina la feria. Ahora iremos a Dublín. Vamos a ir a todos los sitios que tengamos que estar. Pero además no debemos ser tan tontos porque lo mismo a Centequera, lo mismo hace Ronda. Hay que dejarlo. Tampoco. Es una presencia donde tú tienes tus empleados del Ayuntamiento, donde están mandando información y estás ahí a nivel. Y después, pues, lógicamente este año volvemos a otro misa Fitur. Este año lo hemos planteado de otra forma. Este año vamos a plantear a que el equipo que vamos a ir vamos a tener del orden de, yo calculo, unas 25 entrevistas. No vamos a hacer presentaciones de nada porque hemos presentado hace seis días y tampoco podemos estar presentando todo el día inventando lo que no se puede inventar. Pero lo que sí tenemos claro es que vamos a estar y entonces el alcalde va a tener sus entrevistas institucionales, va a estar por su parte, Manuel del Puerto, estaremos todos, cada uno con nuestros programas y nuestras entrevistas. A futuro, mañana tenemos una entrevista. Gestión, actividad. Moviendo el tema y, por supuesto, iremos a todas las ferias. Con mayor o con menor presencia, vamos ahí, vamos a intentar inventando, vamos a volver a traer el festival el año que viene, vamos a seguir trabajando porque hay que seguir, no te puedes parar, pienso yo. Cabe, por tanto, pensando que el año que viene pueda ser mejor y así lo deseamos vivamente que este año, cabe hacer quizás políticas de supuesta recuperación, de recuperación turística, echar la carne en el asador con la prudencia debida, pero que recuperemos el terreno perdido que hemos ido perdiendo a lo largo de estos dos últimos años. Evidentemente, en un pueblo o en una localidad poco se puede hacer desde un punto de vista individual y parcial. Aquí, a lo mejor, ante este año de posible recuperación, Juan Carlos y José Miguel, más unidos que nunca a nivel de Costa del Sol, a nivel de provincia de Málaga, ¿no? ¿Hay reuniones con las instancias adecuadas para que el año venidero sea el año de mayor unidad en esa recuperación turística, ante el panorama casi de poco más de cero en el que nos encontramos? Si las hay, no me consta. Quiero decir, no me consta que haya este tipo de reuniones, lo cual quiere decir que probablemente no las haya, o no las haya habido, o no se vayan a realizar. Volviendo a las ferias, yo soy un poco antiferia. Sí, eso soy yo. Quiero decir, creo que las ferias, las ferias estas turísticas, como Fitur, como la World Travel Market, como la ITB, básicamente sirven para que determinadas personas, determinados privilegiados, que no es precisamente la persona que está en el mostrador allí, repartiendo folletos y atendiendo a la gente. Eso tiene que estar. Esta persona está trabajando. Pero me refiero a los demás, que son a los políticos y tal. Recuerdo algo que comentó precisamente Juan Carlos en un programa que yo no asistí, pero que sí que asistió él después de la World Travel Market, y él dijo aquí, en esta misma mesa que estamos ahora, dijo que había echado en falta a los empresarios en la World Travel Market. Que allí había bastantes políticos por metro cuadrado, pero no había empresarios. Es decir, los empresarios ha llegado a un punto en que consideran que estas ferias no sirven para nada. Unos van por aquello de figurar, de asistir. A lo mejor intentan hacer coincidir con alguien para tener una entrevista, pero que la podrían hacer exactamente igual sin tener que ir a Fitur, a ver si me entiendes. Pero bueno, la mayor parte de la gente que va a Fitur, aparte, insisto, los que están en el mostrador, que son los que trabajan, la mayoría van para tomarse un par de días de asueto, que los intentan disfrazar con una serie de reuniones que no sirven para nada, o con presentaciones, que me alegro de que Juan Carlos haya dicho que este año no vamos a presentar nada, porque no hace falta presentar nada, pero digamos que la labor que hacen estos políticos, aparte de entorpeceder, porque lo que hacen es entorpecer a los empresarios y a los que realmente van allí a trabajar, pues es simplemente estar dos días allí a cuerpo de rey pagando el municipio los desplazamientos. Ojo, no digo que no haya que ir, porque todos van, como él ha citado, que si Antequera, que si Ronda, efectivamente, habrá que estar allí por aquello de que no nos pongan falta, habrá que estar. Todos los que van, probablemente, menos de la mitad. Él ha dicho que el equipo de la Delegación de Turismo, que creo que somos siete, y me incluyo, aunque yo sea un poco anexionado, pero quiere decir, si somos siete del equipo de la Delegación de Turismo, pues entiendo que irán cuatro o cinco, quizás. Bueno, vale, a lo mejor deberían ir los siete, no digo que no, pero a lo mejor también con dos que fueran sería suficiente, me explico. Entonces, habría que planteárselo así, ser un poco más eficaces, ir más al grano y dejarse de florituras que no sirven para nada y que acaban, pues eso, es ir a Madrid a hacer presentaciones y a hacer declaraciones a los medios locales que esas mismas declaraciones y presentaciones las podríamos hacer aquí sin tener que desplazarse a Madrid. Bueno, es una opinión personal que sí. Hay parte de verdad. Hay matices, hay matices. Y hay matices. No, pero déjame matizar, porque después de la fin de mi queda, eso tengo que decir. Matizemos, matizemos. No, hay mucho de eso, pero evidentemente, hay una cosa que está claro, yo estoy dispuesto a que ningún político vaya si no va ninguno. Lo que no puedes tú escoger y llegar y decir, y tú, falta el de Benalmádera, no, de verdad, no tiene que estar porque están todos. En cuanto a lo del cuerpo del rey, de luego en Benalmádera no, te lo digo porque lo vivo, no, el cuerpo del rey no existe. Buena puntualización. No existe, no existe el gran restaurante, no existe el hotel económico, todo está muy, muy, muy economizado. Yo he dicho antes que este año vamos a cambiar un poquito el sistema y vamos a ir a reuniones de trabajo porque tú puedes buscar reuniones justificativas para justificar que estás allí, como ha dicho bien José Miguel, o puedes hacerla de verdad. Entonces estamos intentando que sean de verdad. Se va a trabajar. Vamos a intentarlo, por lo menos que cuando vayas allí, para un momento, también es verdad, y lo dice José Miguel, que esa reunión la puedes hacer en Bilbao mañana a las siete de la mañana o por Zoom, o sea, está claro. Pero bueno, esto es parte de este año. Yo recuerdo cuando, cuando no iba toda la clase política en Arcitur, que iban unos poquitos nada más, hacía la gala de la Costa del Sol, era un día, yo me acuerdo que para el gremio total y no para el político, sino para el empleado mismo, Fitur era un premio, o sea, coger a los delegados un tour operador y mandarlos a Madrid tres días era un premio porque aparte de que saludabas, bueno, pues te conectabas, hoy día eso ya ha cambiado, porque existe esto, yo hablo con José Miguel de su casa total y nos vemos y tal, pero quiero decirte, hay formas de ir gastando más dinero, yendo más días de la cuenta, no moviéndote, no te preocupando, yo te puedo asegurar que el caso de Benalmádera no es ese. Correcto. Te lo digo. A lo mejor somos más de los que tuviéramos que ir, que no digo que no, pero no es ese, porque se va muy, y eso sí, hemos potenciado en que el personal demostrador ya ha asistido este año a Valladolid, ha estado en Bilbao, nos vamos a Dublín, pero ya como personal demostrador a dar sin políticos y sin jefecillos que estemos allí dando el teclado. El tema está en que, en esa recuperación que hablábamos antes de cara a este año veridero, no sé si seguir con estrategias ya conocidas como ir a los eventos sigue siendo, ante el panorama COVID que nos sigue afectando, sigue siendo eficiente, solvente y válido para la continuidad del COVID, porque el COVID va a seguir estando, más o menos, pero va a seguir estando. entonces cabría, por un lado, mayor unidad del sector a nivel de zona, ya hablamos de Málaga, Costa del Sol, dos, cuestionarse si lo he hecho hasta ahora ante la permanencia del COVID, habrá que aplicar nuevos modelos de captación y de resistencia turística. Pero eso no nos incumbe a nosotros, Paco, existen dos entes importantísimos, que además a mí me coste, lo he repetido 20 veces cada vez que he venido aquí, que uno es Turismo Andaluz y el otro es Patronato Turismo. Pero hay que pedirlo. Están ahí, es que no paran, es que yo recibo constantemente todos los días las promociones nuevas, no paran de hacer cosas, de inventar, de avanzar en el tema de información del Big Data, están haciéndolo muy bien, eso es vender costado solo. ¿Ha habido en este tiempo de pandemia un encuentro sectorial amplio de todos los afectados en el turismo de la costa del sur de la provincia? No, pero no es que tampoco... ¿Como mucho un zoom de 30? No, no ha habido nada de eso. Entonces, ¿a qué esperamos? Si estamos pidiendo política de Estado para atajar el COVID, porque no hay una política de provincia o de Andalucía para recuperar el turismo, Sí, lo que pasa es que yo creo que quien tiene que recuperar el turismo son los entes que tienen los medios económicos, el personal cualificado y para poder hacerlo, yo no puedo hacerlo, yo puedo hacer... Yo te digo una cosa, yo voy a una feria y te puedo asegurar que las 4, 5, 7 horas que estoy allí, yo estoy atento a ver qué puedo sacar o a ver qué puedo mirar. Yo, porque lo llevo dentro, no sé lo que harán los demás. Me consta que así es. Pero yo lo hago así. Ahora, otra cosa es, ¿quién tiene los medios? ¿Quién puede mover las cosas? ¿Quién inventa historias? Pues coño, yo conozco perfectamente lo que está haciendo el turismo Costa del Sol y de verdad que cada día es chapó. Ahora da una herramienta a todos los municipios de la Costa del Sol donde tú trimestralmente tienes todos los datos habidos y por haber de turismo, de quien llega, de quien no llega, de sale... Oye, es un trabajo que además lo dirige Rafa Fuentes, que es un chaval que lleva muchísimo tiempo en este tema, con unos medios... Y bueno, pues eso es lo que tiene... Hoy y esta mañana hemos estado con turismo de Andalucía para fomentar seriamente lo que es el turismo náutico. Hasta el gerente del puerto deportivo que además es presidente de las marinas andaluzas y ha estado allí y estamos... Juan Carlos, ...trabajando eso. Yo no sé, pero a mí me suena más de unidad el modelo canario que el modelo andaluz. Bueno, son isleños, ¿no? Claro. Igual que en Mallorquín. Correcto. Y aquí parece como si cada uno con todo el esfuerzo del mundo, con todos los medios que se tengan, pero parece como que cada uno... Yo no tengo esa sensación, no sé, José Miguel, tú piensas como él, ¿no? De alguna forma, sí. Fíjate, por ejemplo, estábamos convencidos de que el ayuntamiento de Benalmádena y el de Torremolinos iban a hacer cosas porque el partido que gobernaba estos ayuntamientos era el mismo. Mira por dónde ahora en Torremolinos eso ha cambiado. Está la cosa... Quiero decir, que si había que hacer un puente por la zona del Pinillo o por, no sé, por la zona esta que había que unir el polígono de Torremolinos con el polígono de Benalmádena, este puente ya se ha quedado perdido. Quiero decir... Ya no hay puente. ¿Qué le pasa a Benalmádena con Fuengirola? Donde acaban de tener un litigio que ha ganado además Benalmádena por unos, no sé, 80, 90 mil metros cuadrados que pertenecían a Benalmádena pero que los tenía Fuengirola. Mala relación. Se ha intentado... Hemos estado a punto de hacer una cosa muy bonita con Mijas. Se ha intentado un acercamiento con Mijas que ahí sí que había afinidad de ediles municipales. Pero sin embargo han surgido unos intereses privados que han impedido un acuerdo que Juan Carlos y yo de alguna forma lo estábamos... Y además era un poquito era proteger y hacer una oferta entre la planta hotelera de Benalmádena con los campos de gol de Mijas. ¡Ay, qué bueno! Estaba ya todo hablado, estuvimos con Aeco, estuvimos todo, precio, todo, hasta que ha surgido un tema en Mijas, no por la parte política sino por la parte de hotelera que han dicho oye, mira, además para mí tiene cierto sentido. Si yo tengo mis hoteles ¿por qué me los tiene que vender las camas a Benalmadre? también son miras cortas porque ya... Pero quiero decir es tan complicado que se entienda un municipio con el otro ni siquiera siendo del mismo partido que esa unidad a la que tú... Yo creo que siendo del mismo partido es peor todavía. Peor todavía. Esa unidad a la que tú aludes es prácticamente impensable, irrealizable. Y si después si entramos en el tema hotelero pues también surgen ahí muchas controversias. Digamos que la Asociación de Empresarios Hoteleros siempre ha tenido una cierta animadversión hacia la Junta de Andalucía pero la tenía cuando la Junta de Andalucía era el PSOE y la sigue teniendo ahora que es del PP. Entonces dices a ver, ¿qué está fallando aquí? ¿Quién está fallando? ¿La Junta o está fallando la propia Asociación que ya por sistema se opone a todo lo que reglamenta o lo que dispone la Junta de Andalucía? No lo sé pero es tan difícil hacer que vayan de la mano que yo llego a pensar que hay intereses hay intereses ocultos que de alguna forma propician que nunca no sé la Confederación de Empresarios de Andalucía que están y tenemos un malagueño además en su presidencia pero te hacen algunas declaraciones que tú dices bueno a ver este hombre ¿qué está diciendo? O sea hoy se ha levantado mal con el pie izquierdo ¿qué está diciendo? Si efectivamente la Junta de Andalucía está apoyando en esto en esto y aquello y se embarga salta este hombre y dice todo lo contrario llega un momento en que este señor que representa a la Asociación de Empresarios de Andalucía pues está en la misma actitud que pueda estar cualquier partido de la oposición de la Junta de Andalucía ahora sería del PSOE o de Podemos pero que antes era del PP o sea quiero decir es un contrasentido todo esto imposible esa unidad imposible muy complejo Málaga por cierto va a su bola y además va muy bien dicho sea de paso y ahí tenemos la propuesta que hoy mismo se ha aprobado en Consejo de Ministros de presentar la candidatura a la Expo 2027 que ojalá que la consiguiera imaginaros lo que supondría eso para Málaga lo cierto es que el año está a la vuelta de la esquina la sociedad nos va a pedir y los empresarios y el sector nos va a pedir a todos una mejor adaptación a las circunstancias del COVID y yo ante ese panorama y ese reto con pandemia más o menos había que pensarse si hemos aprendido lo suficiente en este año que se nos va como para amortiguar y hacer todo lo posible porque el año venidero sea mejor mucho mejor que este que se que se marcha yo que se me ha aprendido yo creo yo creo que estamos aprendidos ya de todo ya es que ya no sé qué nos falta no sí puede que sí pero que no sé esto es un problema que no depende de nosotros cuando tú dependes de una circunstancia de unos terceros de una circunstancia sanitaria europea pues tú estás aquí esperando pues a que Dios te bendiga y no queda otra que todos los aparatos promocionales de patronato de junta siguen funcionando evidentemente pero sigue Canarias sigue Mayor todo el mundo nadie para lo que pasa es que bueno están las circunstancias que hay pues esperemos que termine esta sexta ola que los hermanos que al atrás se vayan a dormir y que podamos otra vez normalizar toda la historia nosotros y te lo digo lo que la parte del ayuntamiento concierne nosotros no estamos parando estamos todo el día pensando a veces ya no sabemos por dónde tirar no sabemos cómo podemos pero estamos preparando siempre historias para que hemos preparado un tema a nivel local de Navidad muy completo un programa completamente lleno de actividades eso fomenta dinamiza la ciudad y bueno vamos a seguir trabajando hasta que esto pueda tirar para adelante ¿no? eso es la ¿tú crees José Miguel que me estaba acordando de una imagen de un pasajero inglés que ha puesto no sé qué medio un vídeo un vídeo de un avión un white body de estos un avión de dos pasillos de British Airways volando de Londres a Nueva York y resulta que iban sentados en la clase turista que es donde este señor viajaba iban sentados ocho o diez personas el avión iba vacío completamente y esta es la situación que ahora mismo se está viviendo debido a las circunstancias y a las decisiones que están tomando algunos países en la parte positiva si me apuras pues yo que sé Austria hace un mes decretó un confinamiento y hoy lo ha levantado ese confinamiento quiero decir cuando se establecen medidas tan impopulares como la del confinamiento que todos hemos sufrido resulta que parece ser que dan efecto producen efecto y Austria ahora mismo pues se puede circular ya tranquilamente se puede ir a los bares se puede ir a los hoteles y el turismo se ha recuperado pero han estado un mes confinados cuando todos estábamos divirtiéndonos aquí entonces ¿cuál es la disyuntiva? ¿cuál es lo que cabe esperar del año próximo? pues creo que lamentablemente hay que esperar más de lo mismo y si hemos aprendido o no hemos aprendido la lección yo empiezo a tener muchísimas dudas esto es como lo del volcán de La Palma que le preguntan a un vulcanólogo y dice que bueno que los síntomas son de que aquello va a menos pero le preguntan al día siguiente a otro y dice que no que de eso nada que nadie sabe lo que va a ocurrir que de alguna forma estamos como lo del volcán de La Palma nadie sabe qué es lo que va a ocurrir porque no depende de nosotros tú lo acabas de decir depende de circunstancias ajenas ajenas a nuestro control sí pero sí tenemos algo seguro sí dentro del turismo y es que el turismo nacional va a seguir estando cercano y con posibilidades de generar actividad seguro seguro y digo yo Juan Carlos ya que vais a Fitur a lo mejor tenéis que ir como otras instituciones más que a pabellones de países a stand de provincias captando ese turismo nacional que es el que de manera inmediata es el que nos va puede salvar los muebles ¿sabes lo que pasa Paco? que totalmente de acuerdo pero no es nuestra misión yo me acuerdo cuando yo era delegado en turoperador hace años luz yo me visitaba me visitaba todas las agencias minoristas de Andalucía amigo una por una llegaba tres o cuatro veces llevaba los folletos porque tenías que ir precisamente a eso que generaba yo vendía billetes aéreos a Londres en ese turismo operado entonces todo lo que yo hacía en esa que ya pero quiero decirte que evidente que sí pero que no es nuestra misión nuestra misión es más genérica las acciones particulares a ese mercado a ese movimiento pues las tiene que hacer quien tiene cientos de millones para gastar pero a lo mejor apuntar afuera de España de manera inmediata es algo difícil nosotros por ejemplo este verano hemos hecho una campañita que ha sido muy mona que ha quedado muy bien que hemos puesto en redes un turismo familiar no, hemos hecho hemos sorteado bueno, hemos hecho un concurso tal pero ha tenido un éxito maravilloso por lo menos de lo que son de live de eso y del rollo de informática de cómo se llame online entonces han venido han ganado cinco parejas que han venido aquí cuatro o cinco días a Sanchez Ví los hoteles los dan con toda la visita toda la oferta de ocio que tenemos aquí que es la mayor que hay en la costa y tanto bueno, pues hemos hecho porque está dentro de nuestros límites económicos y de hasta donde podemos llegar pero nosotros no somos más por ejemplo ahora hemos preparado todo un tema de merchandise bueno, pues lo vamos a preparar que por cierto voy a aprovechar a hablar de mi libro eso es que yo he visto que ha traído un par de libros te lo traigo esto es si la cámara puede esa cámara es buena este es uno de los primeros libros que vamos a editar ahora donde pone pues todas las bondades y preciosidades de Benalmádena veis que le hemos hecho una modificación a la niña de Benalmádena arlequinándola la veis acá los colores y la hemos agarrado entonces yo te traigo uno a ti para que lo tengas genial y otras cosas ahora se van a hacer las ediciones en inglés y en y en en varios idiomas pero vamos es una muestra hemos preparado todo el tema de nachasai de camiseta lo típico de tal bueno para mover un poquito la muchas gracias me hacía ilusión tenerlo José Miguel muchas gracias turismo nacional ya más fuerte más directo para lo inmediato para arrancar bien en el año a ver yo si si tuviera un cesto y tuviera que poner los huevos probablemente ahora mismo pondría un 50% de nacional pero como mínimo otro 50% de extranjero seguir sembrando sí porque es fundamental para la costa el que sigan viviendo los extranjeros el nacional está muy muy circunscrito a determinadas fechas del año en las cuales funciona de maravilla siempre pero el resto del año no está tan presente necesitamos el otro o sea 50% ya decíamos el reto está bueno en el futuro inmediato en la situación de la pandemia en las circunstancias de las vacunaciones en definitiva la incertidumbre que sigue siendo palabra que nos acompaña desde hace ya más de algún año nosotros seguiremos aquí insistiendo en que el turismo debe seguir siendo nuestra industria para ello continuaremos abordando cuantas temáticas sirvan para posibilitar esa recuperación que tanto deseamos para bien de nuestra economía José Miguel Borderas Juan Carlos Juan Carlos Cabrera gracias por vuestra experiencia por vuestro aguante también en esta casa pese a las circunstancias del turismo y ojalá que los buenos pronósticos sean motivo común para el año venidero Feliz Navidad y feliz año nuevo Feliz Navidad y espero que la próxima vez que estemos José Miguel y yo que espero poder volver a estar aquí podamos estar un poquito más contentos y podamos anunciar las veleidades turísticas se lo pediremos a Papa Noel y a los Reyes Magos ¿vale? y al Papa también de Roma ya que ha ido la viceministra porque no ya va todo el mundo y le pedimos apuntado queda señores muchas gracias hasta la próxima semana y todos nuestros deseos que hemos hecho aquí participa entre nosotros también para todos ustedes buenas noches Gracias por ver el video Gracias por ver el video